¿Cuál fue el partido de la cancha? Sí, no, fueron unas expulsiones por ahí un poco raras, parte de ellos fueron dos patadas y bueno, parte nuestra por ahí una jugada media rara que sacó en primer tiempo una amarilla y la segunda es una amarilla media pava, así que tranquilo. Bueno, y de a poquito recuperando también un poco a los chicos que están lesionados, Nico hoy entró y entró muy bien. Sí, no, sabíamos que vienen los chicos que están lesionados, vienen trabajando bien, vienen trabajando casi a la par nuestra, así que tranquilo, esperando de a poco y sabiendo que ellos afuera están trabajando también en el mismo nivel que nosotros. Bueno, punteros ya ahora dejaron atrás lo que fue el torneo del interior, la mente puesta para estos ahora líderes. Sí, no, mejor así, ¿no? Sabemos que trabajando así y que se nos den los resultados va a estar todo tranquilo, así que peleando hasta la última fecha y mejor que ser el campeonato de antes.